Color Loto. Seis colores, seis numeritos. Me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Pero estamos en chance el dorado noche para hoy, sábado 28 de septiembre nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. La balotera ya funciona, suerte para todos. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos? Con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces lo apostado. Juegalo ya en los puntos de venta, app y web. Paga todo. Tenemos inconvenientes con nuestra balotera principal. Vamos a hacer uso de la balotera de contingencia delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno. Nos autoriza que juguemos entonces nuestro sorteo en esta balotera. Autorizado. Muy bien, están funcionando ya las balotas. A todos muchísima suerte. Aquí tenemos el resultado para chance el dorado noche que nos entrega como ganador. El siguiente resultado es el número 84788478. El resultado 8478. Número ganador. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co